Cuidado por donde caminas. Hay alarma en Quito luego de las explosiones de dos cochebomba entre la noche del 30 de agosto y la madrugada de este jueves. Las explosiones tendrían relación con los traslados a las cárceles. Hoy el presidente Guillermo Lazo se reunió con los funcionarios de seguridad. Construye de Construyendo. El movimiento Construye presentó una denuncia ante la Fiscalía por usurpación de funciones contra la Junta Especial Electoral del Exterior. Esto luego de que la Junta declaró la nulidad de las elecciones de asambleístas en tres circunscripciones del exterior. Estoy cansado, jefe. Las autoridades todavía no retoman el control de la cárcel de Turi en Cuenca. El amotinamiento inició el 30 de agosto y mantiene retenidos a servidores policiales y guías penitenciarios. La gobernadora de Azuay, Consuelo Orellana, no precisó el número de secuestrados, únicamente dijo que están bien de salud. A partir de lunes empezamos con horario matutino, así que mantente alerta en todas nuestras redes sociales. Música Música Gracias.